Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro como he conseguido el trofeo mascado para un soldado que consiste en destrozar todos los proyectiles lanzados contra nosotros en el capítulo 2. Esta parte, este minijuego, sucede después de haber hablado con la madre de Angel en Vanora y de haber pasado por toda la fábrica. Una vez que salgamos de la fábrica, automáticamente llegaremos a un momento en el que tendremos que partir por la mitad 10 proyectiles que vengan hacia nosotros. Ya estáis viendo aquí el principio del minijuego. Para conseguir el trofeo, obviamente, tendremos que cortar los 10 cohetes y para hacerlo tendremos que apretar el botón cuadrado en el preciso momento que aparezca el marcador azul en pantalla. Es un marcador, bueno, le he dicho marcador, pero puede ser una mirilla, o como le queráis llamar, básicamente. Cuando aparece este marcador, esta mirilla, es casi justo cuando nos va a impactar el cohete. Si no os queréis fijar en esta mirilla, en este marcador, también os podéis guiar por el sonido que hace el cohete o fijaros cuando los cohetes se vuelven de color rojo. Si lo hacemos en el momento exacto, cortaremos el cohete por la mitad, o sea, tenemos que apretar justamente el botón cuadrado cuando aparezca la mirilla, cuando se vuelva de color rojo o cuando haga un sonido en especial, ¿no? El sonido de acercamiento. Aquí lo vais a ver, se está acercando y aparece esa pequeña mirilla. El cohete también veis que se vuelve de color rojo y aparte hace el sonido, pero yo os aconsejaría que os fijarais por el circulito este que aparece de color azul. El único cohete que se os puede complicar un poco es el último, ya que lo veremos llegar desde un ángulo distinto de cámara hacia nosotros, pero vamos a seguir la misma estrategia. Cuando aparezca el marcador azul, el círculo azul, apretaremos de inmediato el botón cuadrado. En el caso de que falléis alguno, aquí estáis viendo el último, pues en el caso de que falléis alguno podéis cargar el último autoguardado, ya que justamente se va a generar antes del minijuego de los cohetes. Pero por si acaso, si os queréis asegurar, también podéis hacer un guardado manual dentro de la fábrica por si os falla el autoguardado. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.